No ven lo duro sino lo tupido, fíjese que a punta de pistola un delincuente asaltó al despachador de una gasolinera de libramiento Oscar Florez Tapia. Esto ocurrió en el municipio de Arteaga, sin embargo esta es la tercera ocasión en el año que la estación de servicio es atracada y apenas estamos iniciando marzo. Aprovechando la obscuridad de la madrugada, un sujeto armado con una pistola tipo escuadra amagó a uno de los despachadores de una gasolinera ubicada en el libramiento Oscar Florez Tapia en el municipio de Arteaga. Alrededor de las 3.30 de la madrugada, el hombre llegó a la estación ubicada frente a las oficinas de gobierno, a bordo de un vehículo Chevrolet Spark color plateado y solicitó cargar gasolina. Al momento de que el despachador de nombre Edgar se acercó para atenderlo, el conductor sacó una pistola y le exigió la entrega del efectivo que portaba al momento, amenazando además con accionar el arma en caso de que se negara. Velando por su integridad, el despachador entregó el botín de aproximadamente 4.000 pesos para después observar cómo el ladrón emprendía la huida con dirección al norte, momento que aprovechó para dar aviso al 911. Agentes municipales se apersonaron en el lugar, sin embargo, llegaron 20 minutos después del atraco, por lo que fue imposible ubicar a los responsables y únicamente orientaron a los afectados para colocar la denuncia ante la fiscalía. Agentes de la dependencia estatal del grupo de robos ya realizan las investigaciones y recolectaron las cámaras de seguridad del establecimiento para identificar las placas del vehículo y dar con el responsable. Para Telezócalo, Daniel Revillo.